Cuando me diste tu mano, supe que tarde o temprano, ibas a ser para mí. Me lo dieron tus ojos, cuando yo te conocí. Cuando me diste tu mano, supe que tarde o temprano, ibas a ser para mí. Y el ventanal de mi pecho, se ha abierto de par en par, para mirar tu belleza. Y el cristal de tu alpupila, se estanciará a contemplar, la más ruego de mi tristeza. Y el ventanal de mi pecho, se ha abierto de par en par, para mirar tu belleza. Y el cristal de mi pupil, se estanciará a contemplar, lo amargo de mi tristeza. Pero la vida, me va enseñando cuantas cosas hay amargas. Y que lo bueno es, apenas pasan el miedo. Y que el olvido, es lo mejor, cuando no somos sinceros. Pero la vida, me va enseñando cuantas cosas hay amargas. Y que lo dulce es apenar, pasanero. Y que el olvido, es lo mejor, cuando no somos sinceros. Mira, mira la cámara, yo le doy. Ahí, ahí. Yo lo voy a subir a YouTube. Si supieras el dolor, que me causa esta agonía, al no tener en tu cariño. Tú en pupilas miraría, con un poco de ternura, a quien te ama como un niño. Pero la vida, me va enseñando cuantas cosas hay amargas. Y que lo dulce, es lo mejor, cuando no somos sinceros. Pero la vida, me va enseñando cuantas cosas hay amargas. Y que lo dulce, es lo mejor, cuando no somos sinceros. Saludos. 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 Ecuador, de parte de Venezuela. Alba Yanera, alba Yanera. Saludos. 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 Minka, tiramontalaca, ojo de aguilapollera. Eso es para ti, nubia. Minka, ojo de aguilapollera, seque perecí marrona como la bestia cerrera. Queda la reza, costa el caño bregando en la rastrojera. Bregando en la rastrojera, sembrando topocho y yucca los mismos hirviendo leña. Mañaneando palcorral, trabajando en la quesera, trabajando en la cocina como buena cocinera. Apaleadora de pozo, muy buena garapaguera. Yanzalo, gancho y arpón, guitarraya curitera. Bailadora de joroco, emparranda sabanera. Honesta, pura y sencilla, tratable y formal y tierna. Cariñosa y cumplidora, y al mismo tiempo gareña. Que hiciera yo mi catira, para que tú me quisieras. Yo sí creo catira hermosa, que el amor no tiene espera. No me mortifique más, nubia, dígame cuánta le espera. Para limpiarme un poquito, antes que haya un andragel. Y aquí no haya más de ocho o diez mil catiras de la cordillera. Fuera, 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 fuera. ¿Dónde hay más acá? ¿Ve? Que no, el mío. Eso es cual color. Y al lado mi catira montará acá. Se unen Venezuela con Ecuador. De Venezuela para Ecuador. Y de ahí está Cristóbal. Y de ahí está Cristóbal. Y de ahí está Cristóbal. Ahí baila nuevo, baila. Dale, dale, que te estoy grabando. Espero que no se ofenda. Yo no creo que sea de bravo con un corazón de piedra. Tú sabes cuánto te quiero, por Dios santo que me apena. Por Dios santo que me apena. Tu taita será mi suegro y tu mamá será mi regra. Si tus hermanos son bravos, me les volveré una fiera. Y es que por ti, mi catira, voy a luchar a la olla inmueva. Para mí era un comparecío, como pelea una pantera. Por una mujer como usted, me volveré una colebra. Juego el todo por el todo, arriego mi calavera. Y es que mujer es así. Hay muy potas en la tierra, me enamoré. Locamente tendría que ser mi estrella. Que aspira de ojos bonitos con su rubia cabellera. Con su rubia cabellera. Vámonos, que se hace tarde y mi ranchito te espera. Que hace tiempo en esos lares no se ve ni a la candela. A qué santo rezaré, a cuál es frente de vela. Yo quiero mujer bonita, que usted sea mi compañera. De mi sol y mi luna, de mi flor de gardenia. De tanto pedi y mi amor, me está picando la lengua. Para llevarte conmigo a tierra santa barbareña. Y si quiere vivir bien, buscamos la cordillera. Aunque sé que usted prefiere, vivir cerca de la rochera. Donde haya ganado mañoso, y carne en la tasajera. Y buscaré fundamento, y andar en la caminadera. Hablaré en términos criollo, dejaré la bellaquera. Y así se disfruterá, verítmica, tírale la cordillera. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, hermanito. Gracias, hermano. Esa unidad de la música del llano venezolano, y la música típica de Ecuador. ¡Qué bien, vale! Ahora, si quiere, le canto un menejito andino, mire. María Elena, si me quiere. Vamos, 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 vamos. No, vamos por la mañana. Vamos, vamos, vamos. No, parando que hay arriba. No, voy a volver sabana. María Elena, si me quiere. Vamos, chavales. No, vamos por la mañana. No dañe, no dañe. No, parando que hay arriba. Si quiere que nos vayamos, ya díganos. Pero no, no, no dañe. ¿Dónde vos? Ese desgraciado está ardiendo en el infierno. ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! A la medianoche borracho perdido. ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! A la medianoche con hambre y con frío. Dame la media, jefa. Dame la media, jefa. ¡Ay, dame la media, jefa! Dame la media, jefa. Dame la media, jefa. Voy a abrir, tengo una gana. Tengo parte de secretaria. Mi secretaria, mi secretaria, ven para acá. Va mi solito, mami na la mar. Mi secretaria, ven para acá. Con mi solito, con mi nada más Dame la media reta Dame la reta entera Dame la media reta Dame la reta entera Quítate el vestido Que te lo quiero ver Quítate el vestido Que te lo quiero ver Ay que linda Vuelvesito Vuelveselo a poner Ay que linda Vuelvesito Ay Vuelveselo a poner Dame la media reta Dame la reta entera Dame la media reta Dame la reta entera Dicen que no cabe Dos en un estera Dicen que no cabe Dos en un estera Como yo si cumpe Con mi prima reta Como yo si cumpe Con mi prima reta Dame la media reta Dame la reta entera Dame la media reta Dame la reta entera estando allá en una fiesta me encuadré la cocinera y a medianoche le dije dame la media arepa, dame la arepa entera dame la media arepa, dame la media arepa dame la media arepa, dame la arepa entera un viejo y una viejita se fueron a arrancar el yoga en ella dame la media arepa, dame la arepa entera dame la media arepa, dame la arepa entera ay, monubia, ay, monubia, ay, monubia, gracias a los amigos de Ecuador, hermanos invitados para Venezuela, para que conozcan los antes para que conozcan los llanos, para que conozcan también a la gran Colombia muchísimas gracias, gracias por tocarme el instrumento gracias a mi amigo que está en la grabación Leonel Torres, la gente de Guayaquil allá iremos Guayaquil bueno, gracias hasta la próxima hasta la próxima Guayaquil hoy desde Ecuador, mañana desde cualquier parte del mundo así es, hoy desde Ecuador